Ya salió la resolución, por suerte, porque sinceramente yo a ese nivel de incertidumbre no era sano para nadie, y especialmente para los ciudadanos, digamos, tienen que tener en claro qué es lo que votaran. De todas maneras, nosotros ya habíamos avanzado, porque el cronograma electoral seguía con su tiempo, por lo tanto la semana pasada había que presentar las boletas para las urnas, así que ya habíamos avanzado con todo eso, por supuesto con la candidatura de Ferreira, que era lo que estaba oficializado por el juez electoral de Jujuy. Así que en realidad ya tenemos los votos impresos, ya los teníamos trabajando, digamos, y la campaña nunca paró. Nosotros hicimos un acuerdo entre todas las partes hace tres semanas atrás, donde más allá de lo que surja en la decisión judicial, todos avanzamos en la organización de la campaña y en la inclusión dentro del frente de todos, de todos los espacios, incluido Carlos Cantero y Julio Ferreira, digamos, hemos seguido trabajando con los dos como candidatos, así que la verdad que fue bastante sano, digamos, la decisión, poniendo por encima de las cuestiones de las candidaturas nuestra responsabilidad para sostener el proyecto nacional de Alberto y Cristina.